Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben, aquí nos dedicamos a seguir la pista, seguir la estela, el rumbo del dinero, de la inversión y naturalmente de la bolsa. De la bolsa de hoy día, 1 de abril, abril aguas mil, parece que un poco sí, ya veremos si definitivamente que el campo lo necesita. Vamos con el cierre de la dictadura de los índices. El cierre de nuestro IBEX 35 positivo, hoy cerramos con un crecimiento de 1,10% y en 9.341,7, no está nada mal. Vamos con las tres que más suben en el día de hoy, que han sido ArcelorMittal, un poco sube y baja, esta es una acción sube y baja, ha crecido un 5,49 hasta 19,072, CaixaBank, que hoy nos ha sorprendido con un crecimiento de 4,63% hasta 2,913 y el otro valor bancario, BBVA, el tercero por rango de subidas, 4,18% hasta 5,306. Vamos con las tres que más bajan y que en el día de hoy son Enagas, la compañía de la red gasista, la que provee de gas todo el territorio nacional, que ha bajado en 1,31 hasta 25,600, red eléctrica de España, que hace lo propio, pero con la electricidad, que baja un 1,13% hasta 18,785. Y IAG, la holding de Iberia y de Wailing, que por mor del Brexit, ya saben ustedes, baja un 0,81% hasta 5,884. Los fundamentales de la economía española, Producto Interior Bruto todavía cerrado en diciembre, 0,7% de aportación al conjunto del PIB, la inflación, el IPC ya ha incorporado el dato de marzo interanual, 1,3%, el paro o desempleo cerrado en febrero, 14,55% de la población activa española, y el Euribor, para aquellos que viven pendientes de cómo van las hipotecas, está en los últimos 12 meses en un promedio de menos 0,108, un promedio más que aceptable y estable. Vamos a partir de ahora con el sumario de los temas que vamos a abordar en la tertulia. La industria auxiliar del automóvil desafía la crisis del sector. Gestam, CIE Automotive y el grupo Antolin abrirán 13 nuevas plantas. Las proveedoras de piezas invertirán 1.500 millones de euros en ese empeño. Resulta que esas tres empresas tienen 360 fábricas distribuidas por todo el mundo al mismo tiempo. Resulta que las ventas de automóviles bajan. Resulta que esa baja ha sido en el mes de marzo de un 4,3% y esto preocupa y mucho a los que están pendientes de la coyuntura de la economía española. Les hablo de otro asunto. Ence, la compañía papelera, capta 110 millones para la compra de la termosolar de Iberdrola en Puerto Llano. Se llama, por cierto, Termo Llano. La compañía que persigue Juan Luis Arregui tiene decidido dar un paso adelante con las renovables. Esto es Ence. Vamos con la bolsa. Resulta que 10 valores han subido más del 17% en este trimestre que ahora acabamos de cerrar, el que culminaba el 31 de marzo. Acciona y Siemens Gamesa logran subidas por encima del 30%, subidas espectaculares. Europa cierra o cerró el 31 de marzo el mejor trimestre de los últimos cuatro años. Igual Street vive su mejor trimestre desde 2009. Compañía de origen gallego, la de Zara Inditex, que recibe de sus filiales, esto lo hemos sabido hoy, y eso es su presidente, Pablo Isla, ese que ven en pantalla. Bueno, sabemos que recibe de sus filiales 8.170 millones día dividendos. Se dice pronto. China. China es el protagonista directo o indirecto circunstancial de nuestro mercado de valores. ¿Por qué? Porque ha traído calma al mercado. Resulta que las medidas aplicadas por el gobierno chino, luego las valoraremos, han dado resultados, o al menos así parece. El índice de compras manufactureras ha empezado a subir después de cuatro meses de caídas. Si el gobierno chino hace que este plan funcione, pues todo en el mundo va a ser pan y cebolla, aunque lo digan los chinos. Resulta que mientras eso sucede en China, en Alemania, ¿qué ocurre? Pues lo inverso o lo contrario, como prefieran. Alemania empieza a destruir empleo en sus fábricas, hay un descenso de pedidos bastante importante, y según parece, España, en estos momentos, es la única economía de la eurozona que ha esquivado con eficacia la recesión mundial. Ya iremos viendo. Por cierto, iremos viendo, pero el presidente Sánchez, el presidente del gobierno español, le va a dejar una pella al que venga después de no menos de 21.000 millones de euros con eso de los viernes sociales que tanto le gusta rodear a su gobierno. Y dejar nota aquí de que la banca extranjera que opera en España, no son muchos, pero son ruidosos, ofrece mejores remuneraciones a los depósitos de lo que lo hace la banca nacional. Hablando de la banca nacional, el BBVA, entidad de referencia, advierte a Wall Street de los riesgos en los que puede incurrir el banco español por el llamado caso Villarejo. Ya saben, el ex comisario de policía, José Manuel Villarejo. Por otra parte, también dentro del capítulo banca española, el Banco Sabadell, que preside este señor, Giuseppe Oliu, tendría 450 millones de beneficios, de euros, claro, si vendiera la mitad de sus negocios, digamos, no bancarios. ¿Qué son sus negocios no bancarios? Los que tienen en consumo, en seguros, en renting, en brokers y en gestión de activos. Bueno, y hasta aquí el sumario de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos con nuestras, Tertulia, la barandilla y empieza a saludar a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo. Buenas tardes. Buenas tardes, horario de verano. Si hoy inauguramos 1 de abril ya no podíamos seguir diciendo aquello de buenas noches porque nos contradicía la luz solar. Eso es. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, ya le he saludado. Hombre, don Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está usted? Pues nada, muy bien. Buenas tardes también. Buenas tardes. Don Miguel Ángel, ya saben ustedes que además de vicepresidente de Asiafi, es socio y director de Consulae EAF. ¿Lo he dicho bien? EAF, muy bien. Bien, EAF o EAF, como usted prefiera. Bueno, vamos con los temas del día de hoy. Lo primero de todo, la marcha del automóvil. Tenemos de un lado, en positivo, que el que sigue el follow the leader del que se va a la India o a China a producir a México o a Brasil, le van bien las cosas. Caso de Gestam, Cia Automotive y Grupo Antolin, que van a abrir 13 fábricas en el mundo. Pero las matriculaciones en España no levantan cabeza. Yo creo que es absolutamente coherente. El año pasado se fabricaron en el mundo 100 millones de vehículos, aproximadamente. El 42% en Asia. Y precisamente, España fue una potencia en producir y sobre todo en eficiencia. ¿Y eso a qué dio lugar? A que la industria auxiliar del automóvil en España se convirtiera en una gran potencia y que lo que ha hecho es acompañar a las grandes marcas a aquellos lugares donde han establecido fábricas. Y eso hace que en este momento estas tres empresas españolas, que ya son grandes empresas, facturen 17.000 millones de euros. Facturaron el año pasado. Y que vayan a cometer una inversión de 1.500 millones este año. Y que tengan 360 centros de producción a grande gol. Por todo el mundo. Efectivamente. Por todas partes. Pero eso es lo importante. Es diversificarnos e ir a aquellos lugares en los que la demanda se crece. Porque además en el automóvil hay un proceso muy singular que hay que producir al lado de la fábrica. Claro. Y esto ha sido fácil para el que era francés empotrarse en el grupo PSA. Para el que era alemán, como vos, por ejemplo, empotrarse en el grupo BMW. Pero para el que es de España es tres veces más difícil. Por eso hay que ponerlo en valor. Pero son muy eficientes, efectivamente. Don Miguel Ángel. Sin ninguna duda. Y bueno, nosotros ahora mismo, estaríamos comprados el gestán y mantendríamos posiciones. Bueno, eso es decir mucho. Hombre, sí, aquí... Ese lenguaje críptico que a veces caracteriza... No, críptico no, es comprar, vender o mantener. Sí, sí, y entonces repita la recomendación. Pues, quien esté comprado, que mantenga. Quien no esté comprado, que no entre. Se refiere a las acciones. Se refiere a las acciones. A las acciones. No a las automóviles, porque también hay que decir que con el riesgo regulatorio que tenemos en España y también en Alemania, etcétera, ¿qué automóvil se compraría usted? Diesel, de gasolina, esperaría a uno con cierta autonomía eléctrica? Y eso explica la caída de las ventas, un 7%, pero sobre todo las ventas de privados, porque lógicamente las de alquiler, etcétera, las de alquiler no tienen más remedio, pero el ciudadano, al igual que ocurrió durante la crisis, cada vez que veía lo que costaba un nuevo coche y sus ahorros, pues decidía que el suyo estaba nuevo. Pues eso es lo que estamos haciendo prácticamente ahora. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de una compañía, una compañía histórica en la sociedad económica española, ENCE. ENCE parece que ha iniciado un nuevo recorrido, o por lo menos así me lo parece a mí. El recorrido es vamos a invertir en centrales termosolares y le va a comprar o le está negociando la compra a Iberdrola que darse su central termosolar de Puerto Llano. Esto estamos hablando de 140 millones de los cuales ya parece que ha captado en los mercados del dinero 110 millones para acometer esta compra. Hombre, yo creo que es dentro de su política de diversificación, pero dentro de esa economía circunstancial, a la que se enfrenta ENCE. ¿Por qué? Porque es una compañía celulosa, es la gran compañía española de celulosa y precisamente tenía en primer lugar el hándicap de destruir bosques, etc. Por tanto, sí que se vinculó mucho al asunto medioambiental, empezó con las energías renovables, primero con la biomasa para aprovechar precisamente parte de esos recursos forestales y ahora tiene toda la lógica que se pase también a la energía termosolar. Por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia. ENCE en este momento tiene un problema, incluso se está valorando en Bolsa, porque no está siendo renovado. Hay una ambigüedad nuevamente regulatoria en cuanto a su fábrica de Pontevedra, porque parece ser, y hoy lo estaba mirando, que ha habido un informe favorable de la abogacía de Estado y otro desfavorable a que se prorrogue su producción. Y esto sí que, lógicamente, perjudica a su núcleo duro que es precisamente la producción de celulosa. Y desde aquí vamos a hacer un llamado a la responsabilidad de esos que son instrumentos públicos para con esa sensibilidad necesaria con una industria que es puntera y líder de la celulosa en toda Europa y que tiene un compromiso con una región. Esa región, si ahora cerramos ENCE en Pontevedra, pues qué van a hacer la gente en Pontevedra, ¿no? Y además todos necesitamos papel y además precisamente protege mucho el medio ambiente. Bueno, Domingo. Bueno, yo creo que ENCE ha llegado después de esta corrección importante, ha llegado a una zona de soporte y ahora mantendría posiciones en ENCE. Es decir, hasta... Le ve usted recorrido tras la corrección relevante del periodo. Bueno, hay que decir que para los que son clásicos en esto de la economía, el papel siempre se dijo que tenía unos ciclos muy claros y estamos en el inicio de un ciclo claro del papel y la celulosa en toda Europa. Sin lugar a dudas. Difícil será que no le afecte positivamente a ENCE, ¿no? Claro. Por grandes razones. Y bien es verdad que todo el mundo digital, precisamente la gran discusión es si va a sustituir absolutamente al papel y precisamente lo que se ha demostrado hasta ahora, yo creo que en el futuro, ¿no? Es que imprimimos casi todo al final para leerlo directamente sobre el papel. Ves tú, ves tú como al final todas estas novedades acaban en lo que acaban. Bueno, hablemos de la bolsa porque son 10 valores, 10, los que parece que han subido más de un 17% en lo que llevamos de 2019. De los demás, lo pasado, pasado. Pero este trimestre ha sido un cierre bastante favorable para al menos esos 10 valores que yo les señalaba. Algunos de ellos, por ejemplo, Siemens-Gamesa o por ejemplo, ACCIONA, que es el caso más escandaloso, acumulan aumentos del 30% en los tres meses que llevamos escasitos de negociación de esos valores. ¿Esto cómo se ha explicado, Miguel Ángel? Bueno, esto se ha explicado porque hemos tenido un trimestre espectacular. Después de la caída espectacular donde se estaban descontando circunstancias que luego no se han terminado de dar y bueno, pues al final normalmente la bolsa se pasa a varios pueblos y el trimestre pasado fue lo que ocurrió, que tuvimos unas grandes caídas, el IBEX el 14% y hemos recuperado una parte de esa caída. Pero bueno, ya llegados a este punto donde ha subido la renta variable y la renta fija, pues posiblemente se puede cerrar casi el año, algunos gestores lo han cerrado, nosotros, una SICAP que yo asesoro, lo hemos cerrado de momento, a lo mejor luego lo abrimos porque no hay prisa en esto, si has conseguido una cierta rentabilidad, es que, ¿para qué te vas a exponer? Que el último euro lo gane otro, como dicen ustedes en bolsa, pero también hay que tener en cuenta que es que hay recorrido, en primer lugar porque el resto de las bolsas han subido en récord histórico, efectivamente, Wall Street, Europa, que nos ha ido bien depende de con quien te compares, justo, como decía Groscho Marx, en primer lugar porque llevamos un retraso, la bolsa española lleva un retraso del orden del 20% respecto a la europea, en segundo lugar porque los tipos de interés ya no van a subir y de hecho están bajando precisamente los tipos de la deuda, y por último, ¿en qué invertiría usted para obtener una rentabilidad mínimamente adecuada? Bueno, pues en inmobiliario o en la bolsa en aquellas empresas cuyos resultados están siendo muy satisfactorios porque además es que los beneficios empresariales parece que los que se van a estar anunciando son muy satisfactorios porque el mundo está creciendo, está creciendo el 3,6%, un poquito menos de lo que se esperaba, pero está creciendo el 3,6% y se espera una aceleración ligera, pero una aceleración para el año que viene. Bueno, hablemos de Inditex y así les parece bien la compañía de origen gallego, titular de la marca Zara, pero de otras cosas, resulta que recibe en dividendos de sus filiales una barbaridad de dinero, 8.170 millones, nada más y nada menos, que esto ya como que te deja resuelto el problema, ¿no? Sí, si bien es verdad que a la cabeza está un grandísimo gestor que se enfrenta a un reto muy importante, que es precisamente compatibilizar la comercialización a través de tiendas con los costes que yo representa con precisamente la comercialización a través de internet, del e-commerce, que se fagocita en cierta medida y en ese sentido sí que se tiene que enfrentar en los próximos tiempos a un reto. Han utilizado muchísimo la red precisamente para producir muy eficientemente, pero ahora precisamente en la distribución se está planteando un dilema y luego también las altas inversiones inmobiliarias que eso representa. Pero en cualquier caso se trata de unas grandísimas empresas, la primera empresa mundial y lo va a seguir siendo en textil. Don Miguel Ángel. Nosotros ahora mismo preferimos estar fuera de Inditex para intentar comprar la más barata, si es posible. Está en un mercado azapao a la espera con la liquidez, esa liquidez que efectivamente no tenemos ninguna rentabilidad incluso dependiendo donde se tenga hasta te puede costar dinero tener la liquidez, pero bueno, oye, se compra barato y se vende caro que es lo que dice Warren Buffett, pues oye, es lo que intentamos hacer. Pero es un ejemplo de eficiencia empresarial y lo que es utilizar el mundo como centro productivo y centro de comercialización porque usted recuerda perfectamente como yo la reconversión industrial del año 1983 que afectó a 620 empresas textiles muy atomizadas y que con los altos costes de producción sobre todo por la mano de obra no eran competitivos. Bueno, pues Inditex es la primera empresa del mundo precisamente utilizando tecnología y utilizando una gestión libre en el sector. Bueno, vamos con el gran tema, el gran nudo gordiano del día de hoy. Por un lado tenemos a China, China que hoy ofrece unos datos de expectativa de pedidos en sus manufacturas y también en lo que exporta de esas manufacturas. Es positivo por primera vez en cuatro meses y esto han tocado las campanas a revuelo en todas las bolsas europeas y no solo europeas. Y por otro lado Alemania que es la cara oculta de la luna porque la industria alemana empieza a perder empleo en sus fábricas. Dirán ustedes pues aquí en España esto viene sucediendo de forma de forma vamos que nos aburre a todos. No, la Alemania empieza a suceder ahora y están bastante preocupados, claro. Hombre, yo creo que es una de cal y otra de arena efectivamente pero ahí tienen cierta relación. China en este momento está viviendo una moratoria en ese no proteccionismo con Estados Unidos y eso yo creo que es ya una buena noticia porque hay que tener en cuenta que China exporta a Estados Unidos 250.000 millones de dólares e importa 110.000. Por tanto, esa moratoria de la guerra comercial yo creo que es favorable. En segundo lugar se ha anunciado por parte del gobierno que va a crecer un poquito menos que el año pasado. El año pasado crece el 6,7 este año entre el 6 y 6,5 pero que es un crecimiento además sostenido basado más en demanda interna y sobre todo demanda de servicios que en exportaciones y eso es muy importante para la sostenibilidad. Y luego por otro lado yo creo que el gobierno ha acertado enormemente en sus políticas de impulso que no han sido como la del pasado políticas keynesianas de demanda de gasto público sino que ha dedicado 100.000 millones de euros en este caso a inversiones en infraestructuras. Ha reducido el IVA para favorecer el consumo y por tanto la producción. Tres puntos el tipo alto uno el bajo y luego una cosa muy importante para favorecer la entrada de inversión extranjera en mejores condiciones de seguridad jurídica que ha publicado una nueva ley de inversiones extranjeras precisamente para traerlas. Yo creo que eso es una apuesta clarísimamente por la economía de mercado y por la economía productiva. Y sin embargo tenemos la situación de Alemania que sus salarios han crecido y que precisamente ciertos mercados sobre todo vinculados a la exportación de automóviles pues se están cerrando y eso está generando un ajuste muy duro que va a llevar a que Alemania prácticamente esté en estancamiento no voy a decir en recesión que crezca como mucho el 0,8% y que nos perjudique a todos porque es el gran país europeo claro. La locomotora industrial el país que más exporta o uno de los que más exporta en el mundo. Miguel Ángel. Sí, estábamos hablando que eran dos tercios en el volumen de su PIB. Fíjese de la exportación ¿no? Pues nada al final lo que ha ponderado es la noticia china y no estas alarmas en Alemania porque bueno al final el índice el DAX ha terminado subiendo cierto es que se está yendo a hacer un doble techo a la parte a los altos del año hoy es primer día del trimestre del mes normalmente suele haber un cierto empuje estos días aunque parezca mentira pero sí tiene su sentido y suelen ser días positivos y hoy lo ha sido. Yo creo que usted ha dado una noticia muy importante que España sigue creando empleo y el sector industrial más moderadamente porque ha mejorado mucho su competidad pero no destruye empleo ¿y a qué se debe en gran medida? Hicimos un gran esfuerzo lo que denominamos devaluación interna ya no podíamos devaluar nuestra moneda pues hicimos precios salarios efectivamente y eso está generando precisamente una competitividad que está manteniendo el empleo o incluso está creciendo porque una parte fundamental además de la producción industrial española también se exporta como la alemana. A pesar de los mordisquitos que le va dando Pedro Sánchez cada viernes social al asunto del déficit público y en el futuro de la deuda ya se estiman no serán menos de 21.000 millones el coste de esos viernes sociales en los que se pretende pues bastante descaradamente comprar algunos de los votos de ustedes. Viernes sociales pero que van a ir en detrimento de la competitividad de la economía española y del empleo en el futuro a través del aumento del déficit público y la deuda y creo que eso es negativo para todos. Es verdad que ha tenido en este momento una buena noticia que es que el año pasado el déficit público fue del menos 2,6% hemos salido precisamente de ese control de déficit excesivo por parte de la Unión Europea y en eso está basando. Pero yo creo que es un peligro enorme porque no genera eficiencia productiva no aumenta el potencial de crecimiento de este gasto público y sin embargo va a reducir competitividad me parece peligroso muy peligroso. Bueno yo creo que se han acabado ya los viernes sociales ¿no? No se todavía quedó bueno no han dicho que ya se acabaron están un pelín atascados porque el último de los parados de larga duración con más de 52 años resulta que los funcionarios están en la inopia porque no saben cómo interpretar el propio decreto del gobierno tiene tantas lagunas tantos vacíos y tantas cosas interpretables que resulta que están generando cierta frustración entre el que va acude a los servicios de empleo a ver si me toca o no me toca los 400 euros de marras vamos a hablar de bancas si les parece en primer lugar el BBVA que le dice a Wall Street oiga voy a tener algún peligro algún riesgo que otro con esto del caso Villarejo quizás no sea el caso el asunto más importante luego me llama mucho la atención que se hable en España de extratipos a la hora de llevar los depósitos al banco y parece que es la banca extranjera que opera aquí la que ofrece a la clientela un pequeño margen sobre sus depósitos eso es extraordinario y hacía mucho que no pasaba y por último el Banco Sabadell que parece que si pudiera vender la mitad de sus participadas obtendría 450 millones de euros y por qué no lo hace hombre no debe ser fácil no debe ser fácil aunque hemos visto que lo decíamos en el programa anterior que se han cerrado 10.000 oficinas en el último año y medio pero seguimos teniendo una red muy potente y que está dominada absolutamente por la banca española por tanto capta depósitos a tipo cero cobrando sin embargo la banca extranjera necesita lógicamente captar esos depósitos sin tener una red con gran capilaridad y por tanto da un pequeño margen no es el extratipo los extratipos eran en los años 60 que te daban por debajo del oficial un tipo adicional y también te cobraban uno adicional porque tenías que dejar un depósito de tal manera que sí que hay un pequeño margen pero muy estrecho y luego por otro lado sí que hay que poner de manifiesto esa subida en bolsa aunque estamos ante el gran experto que lo explicará porque sí que se está hablando cada vez más de fusiones bancarias y de hecho uno de los protagonistas casi con toda seguridad va a ser Sabadell evidentemente por su tamaño y por su gran gestión Sí, sí hoy hemos visto que ha rebotado con estas expectativas pero vamos que hasta que no supere la zona de uno no sería yo partidario acumular más posiciones Bueno, llegamos a la recta final del programa momento en el que yo siempre les recuerdo el correo del mismo para que nos dirijan sus dudas sus preguntas cualquier cosa que quieran ustedes conocer un poco más a fondo la dirección de nuestro correo pulsoeconómico arroba el toro tv punto com como leen ahí y hoy la pregunta la plantea desde Córdoba Rubén S. Turia ¿Quién lleva repartidos más dividendos este año en la bolsa española? Habla de dividendos la respuesta a ver si usted me corrige Mediaset El Sabadell y Mafre esos son los líderes en esto que es la regularidad la montaña y el los dividendos al final los quitan del precio o sea que no tiene mucha importancia Bueno, no tenemos tiempo para más les espero mañana a las 8 en punto de la tarde y les recuerdo que el dinero no duerme nunca Gracias Gracias